Cerca de 1.800 millones de dólares en oro habría exportado una organización criminal dedicada a la minería ilegal con destino a la India, Estados Unidos y Emiratos Árabes. En total, 10 integrantes de la estructura conocida como Solid Gold fueron capturados. De acuerdo con el coronel Diego Hernán Rosero Giraldo, subdirector de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional, la red habría exportado ilegalmente oro en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño. Había un aprovechamiento de unas bases de datos que existen de lo que se denominan los barequeros, de aquellas personas que hacen la extracción de minerales de manera artesanal y que está autorizada por la ley, pero que algunas fundidoras que están localizadas en las poblaciones cercanas aprovechaban estos listados para legalizar lo que se extraía de manera ilícita, como si algunas personas que ejercían la actividad de barequeo la estuvieran haciendo de manera legal. Y en estos listados se pudo evidenciar que hay algunas personas o que ya estaban muertas o que por su avanzada edad no tenían la posibilidad de estar ejerciendo esta actividad de barequeo. Por su parte, Ana Catalina Noguera Toro, de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio, explicó que se llevaron a cabo las primeras extensiones de dominio por minería ilegal en Colombia, esta a 14 inmuebles, cinco vehículos, dos sociedades y tres establecimientos de comercio, además de siete cuentas bancarias, avaluados en 4.000 millones de pesos, producto de las ganancias del franc del oro. La investigación inició debido a que la compañía Franc de Oro Limitada, cuyas sedes principales se encuentran en Cali e Itzmina, se constituyó inicialmente con un capital de 35 millones de pesos y para el 2018 ya ascendía a más de 680 millones de pesos. Recordemos que para la producción de más de 1.000 kilos de oro se requieren más de cinco toneladas de mercurio y cianuro, esto genera un daño ambiental en los suelos, la fauna y los ríos. Estos inmuebles y sociedades que se ocuparon se hicieron con base en el artículo 89, que son unas medidas cautelares en fase preventiva, corresponden a la primera fase de la operación, que se hizo para actuar de manera articulada con derechos humanos y con la policía. En una segunda fase nosotros seguimos investigando para poder determinar quiénes son las personas que efectivamente desde el exterior nos venían comprando este oro y también en Colombia las personas que también se lograron lucrar con esta actividad, porque no solo son estas personas directamente, sino también se tiene conocimiento del núcleo familiar y de estas personas que posiblemente también tienen bienes a su nombre. Los capturados, quienes preferían el aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón de Palmira y las zonas francas del Pacífico y Palmaseca para sacar el oro del país, fueron dejados a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos de explotación ilícita del yacimiento minero y otros materiales, daños en los recursos naturales, contaminación ambiental por la explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, fraude procesal, fase de ad material en documento público y concierto para delinquir.